A usted que está en el Super Bowl, ver la lista que ha hecho Vicente del Bosque con 20 de los 23 campeones del mundo. Bien, yo creo que es una selección bastante buena, yo creo que a todos da mucha alegría, tanto a nosotros como jugadores, como a toda la afición, creo que es un partido muy importante. Sí, Lorde, usted que está allá, ¿pensaba que fueran a convocar una base tan alta de la campeona del mundo? Sí, yo creo que España es una selección muy seria, ellos a todos los rivales lo respetan igual y aquí está más que demostrado, yo creo que ellos siempre quieren mantener esa base que fueron campeones del mundo y lo hacen en cada partido. En lo personal, ¿qué significa el poder estar en ese partido? Porque es un fútbol en el que usted ya está, pero en el que todavía no puede lucir. Bien, yo creo que será muy linda. Para mí, en lo personal, como para todos mis compañeros, es un partido que lo van a ver en todo el mundo, entonces al final hay que esforzarlos bastante, tenemos que intentar hacer lo mejor para dejar que no se mueva bien. ¿Qué, Lorde, se ayuda? Que juegue allá en España para ver por lo menos un poco más de conocimiento a lo último, a la selección de ellos. Yo creo que uno ya lo ve como mando en mal, lo ve todos los días de semana, por ahí los partidos en contra, siempre se está cruzando contra todos ellos, entonces uno ve un poco mando en mal, pero al final yo creo que son jugadores también que todo el mundo conoce y que estamos a lo mejor.